Hola Libra, hoy es viernes 3 de febrero de 2017 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud podrías tener algunos problemas de circulación de la sangre en esta jornada, ya que fluirá menos de lo normal. Para activar la circulación sería bueno que realices actividades deportivas o que procures caminar con frecuencia. Empezar un nuevo deporte te sentará muy bien. En el aspecto económico laboral te mostrarás muy eficiente y muy responsable en tu trabajo y tendrás una gran capacidad para lidiar ahora con asuntos complejos. De todos modos tienes que vigilar con ser demasiado controlador o controladora con tus compañeros ya que podrían molestarse. Debes intentar mantener el control de las emociones y que los comentarios nunca superen a tu persona ni a los demás. Y ahora en el amor, hoy tus relaciones con los demás tenderán a ser muy armoniosas y equilibradas y en general te sentirás muy arropado o arropada por tu entorno. Si tienes alguna dificultad, en esta jornada podrás superarla sin ningún tipo de problema y tendrás el apoyo de tus seres queridos. No olvides que con diálogo todo se puede solucionar. Compruébalo. Disfruta de tu fin de semana Libra. Hasta el lunes.